No te pierdas la nueva temporada de Miss Mundo Nicaragua, la serie de televisión. ¿Quién será la próxima representante de Nicaragua en Miss World? ¡Descúbrelo! A partir de este sábado por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. ¡Vive la emoción con Miss Mundo Nicaragua! Solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. Somos el canal del orgullo nicaragüense y además constituimos la televisora oficial de la belleza en la tierra de lagos y volcanes. Por eso nos sentimos honrados que a tan solo 24 horas de lanzamiento oficial de la temporada 2020 del reality show Miss Mundo Nicaragua estén con nosotros completamente en vivo el director de esta franquicia, Denis Dávila, y la reina saliente, María Teresa Cortés. ¡Empezó la cuenta regresiva! Así es, estamos dando inicio a lo que aparenta ser una serie excelente. Estoy súper contento de estar acá en VozTV, donde nos reciben siempre con los brazos abiertos. Y es nuestra casa, la verdad que no me puedo sentir menos de eso. Y estoy contento porque estamos iniciando la cuenta regresiva, como estás diciendo, aunque queremos mucho a María Teresa, pero estamos buscando a quién vaya a ser su sucesora. Denis, ¿cómo evaluas la convocatoria 2019-2020? Fíjate que fue un reto para nosotros. Sabemos de que estamos atravesando momentos difíciles en el país, donde estar en un concurso, pues aparte de ser un... Es algo muy difícil para las muchachas exponerse al escrutinio público. Sabemos de que ellas son muchachas que trabajan muy duro, sin embargo, tuvimos una convocatoria excelente de todo el territorio nacional. Tenemos representantes de punta a punta. Estamos muy felices porque hicimos diferentes eventos departamentales, donde se dieron a conocer las muchachas que querían representar a sus departamentos, y de esas invitamos a quienes creímos que podían venir al casting final. Y lo que vamos a ver esta semana va a ser ese casting final y quiénes son esas muchachas que llegaron. Vamos a conocer sus historias, quiénes son, de dónde vienen, lo que hacen y por qué quieren utilizar este título para su vida personal. Así como lo hizo María Teresa, y el último premio fue llegar a... En el caso de María Teresa fue llegar a Londres. En el caso de quien resulte ganador en esta temporada, le toca ir al 70 aniversario. Y es una fecha muy importante y se va a realizar en Tailandia. Entonces, muy contentos porque desde ya la ganadora tiene que ir pensando cómo desenvolverse en tierras asiáticas. ¿Cuántos capítulos contiene la serie en 2020 hasta que lleguemos a la gran final? El primer episodio es este sábado 11 de enero y todos los sábados vamos a estar presentando episodios hasta el 15 de febrero, que es la noche final. Son seis episodios en total, son cinco episodios donde conocemos a las muchachas, conocemos las eliminatorias y después vemos su proceso de aprendizaje y preparación hasta llegar a la noche final, que es el 15 de febrero. María Teresa, me encantan las coincidencias numéricas y esa noche, cuando tenga el honor de presentar a tu sucesora, ya habrás cumplido 365 días completos en un reinado exitoso. Por supuesto, sí, Osman, voy a cumplir el año exactamente. Yo me coroné un 16 de febrero y mi sucesora se va a coronar un 15. Entonces, ¿qué te digo, Osman? Yo me siento, estaba comentando bastante como emocionada, muchas emociones encontradas porque este año, durante todo el proceso de Mis Mundo Nicaragua, experimenté cosas que yo creo que no las hubiera hecho en otra plataforma o en otras circunstancias. Yo me siento feliz porque Mis Mundo Nicaragua sí fue una escuela, pero también formaron parte de mi familia. Yo a ellos ahora los considero como mi familia, me apoyaron en todo momento. Yo me siento muy agradecida con Don Denis, que siempre estuvo ahí, que siempre estuvo preguntándome cómo estaba, que cómo iba la preparación, que cómo me sentía. Igual a Marily Sosa, que no puede quedar mi segunda madre, como les dije. Me siento como emocionada. Porque crecí y todo el mundo puede ver eso y ahora pues que ya se cumple un año. No quiere entregar coronas. No quiere. Creo que el mismo fenómeno experimentan todas las candidatas tras vivir la experiencia de representar a nuestro país en el extranjero y saber que esta es una franquicia que promueve la belleza con propósito. ¿Sabes de qué? En la vida nosotros no tenemos garantías. ¿Qué sucede, verdad? En el caso de la ganadora. Pero sí es una oportunidad donde las pone a ella en un lugar específico y son puertas que se abren, puertas que se cierran. Son oportunidades únicas en la vida. Entonces, en el caso de nosotros como organización estamos súper felices porque recibimos a una niña hace un año y entregamos a una mujer a Nicaragua. Una mujer que representó con todo el esfuerzo de su ser y dejó una huella muy bien plantada. Yo creo que va a ser un trabajo difícil para quien le toque tomar el nuevo título porque María Teresa lo ha hecho impecablemente y entonces ese es el ejemplo perfecto para todas las muchachas que vengan. Y creo que el grupo que se ha seleccionado es un grupo que tiene mucho potencial. Mucho potencial y estoy súper orgulloso de este nuevo grupo también. Dennis, cada reina tiene su esencia para la organización de Miss Mundo Nicaragua. ¿Qué significa María Teresa Cortés? Yo creo que ella representa a la mujer actual. María Teresa es una mujer genuina, una mujer luchadora, una mujer que, aunque parezca cliché, es una mujer que lleva a Nicaragua en su corazón y tiene el orgullo de ser nicaragüense. Creo que le ha brindado muchas alegrías al país, no solamente internacionalmente, pero todos los eventos y el trabajo que se ha hecho dentro de Nicaragua ha sido, ha estado ahí donde se le ha solicitado, ha trabajado con diferentes proyectos sociales, ha hecho sus propios eventos, ha tenido la iniciativa de hacerlo. Entonces yo creo que cada reina deja una huella y la huella de María Teresa va a quedar plasmada en la familia de Miss Mundo Nicaragua. Ahora que ya cumpliste con todas las actividades pertenecientes al itinerario de Miss Mundo Nicaragua, ¿cuál es la moraleja que deja esta experiencia en la vida de la reina saliente? Me deja demasiada, no podría decirte una en específico, pero sí, ¿sabes? Algo que me deja bastante es ese compromiso, mira, de ayudar. Porque una vez cuando vos empezás este camino de Miss Mundo Nicaragua y te das cuenta y le pones el amor, la entrega a lo que son los proyectos sociales, cuando mirás que con esto vos podés ayudar a otras personas, creo que eso es algo que realmente llena y que no lo vas a encontrar en otros concursos más que en Miss Mundo Nicaragua. Mi mensaje para las muchachas en general, no solo la ganadora, porque créanme que algo que no llena cualquier cosa, o sea, vos vas y ver, por ejemplo, en mi casa que trabajé con los niños de Misión Usa la Mascota, o sea, fue increíble la experiencia que yo tuve con ellos, yo llegué a sentirme tan como amada por esos chavalitos, o sea, cuando ellos me miraban ellos se desesperaban, entonces digo yo, realmente pues esto es lo mío, esto es lo mío, esto es lo que a mí me gusta. Y después vienen pues muchos más proyectos que tengo en mente, que quiero realizar, que igual siempre bajo la marca de Miss Mundo Nicaragua, pues que ese es un título que ya quedó eterno, eterno para toda la vida en mí, ¿verdad? Y que siempre lo voy a seguir promoviendo porque ellos tienen, tiene eso que una reina con propósito busca. Una vez que coronés a tu sucesora, ¿qué va a pasar con la vida secular de la primera reina que tiene Santa Teresa en Carazo? Sí, por eso como te dije, tengo muchos proyectos en mente, quiero seguir trabajando con Misión Usa la Mascota y promover diferentes, no quiero enfocarme solo en una, sino ayudar en donde yo pueda, donde Dios me lo permita y pues claro, unir, establecer alianzas con otras empresas para que igual apoyen. Denis, ¿qué tenés planificado para la gala final? Bueno, la gala final va a ser el 15 de febrero, como te decía, y estamos esperando que, yo siempre digo que Miss Mundo Nicaragua se caracteriza porque las reinas son las estrellas de ese evento, entonces la hemos estado viendo crecer desde el momento que han sido seleccionadas, hemos estado trabajando con ellas y ustedes también, desde sus hogares pueden darle seguimiento y van a saber porque el 15 de febrero son estrellas las que vamos a tener, tenemos 12 estrellas brillando con luz propia y creo de que lo que yo les pueda decir de aquí hasta febrero tenemos que primero conocer quiénes son estas muchachas para que sepamos el potencial que hay que maximizar en cada una de ellas. En nombre de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, la casa mediática de Miss Mundo Nicaragua, reiteramos el agradecimiento y hacemos extensivas las felicitaciones porque sabemos que 2020 será un año espectacular. Así es, y estamos invitándolo a que nos sigan en las redes sociales Miss Mundo Nicaragua y una de las cosas que nosotros estamos haciendo en esta temporada es que usted lo puede ver en vivo en Voz TV, también tenemos reprise el día domingo, pero también simultáneamente el mismo sábado a las 7 de la noche, si usted no tiene, no está en su casa y no puede ver el televisor, vamos a estar transmitiéndolo en vivo en todas nuestras redes sociales y en nuestra página de internet, mismundonicaragua.com, en Facebook, en Instagram, Twitter, en todas partes puede buscar Miss Mundo Nicaragua el sábado a las 7 y cualquiera que sea su elección, ahí va a tener acceso a ver el evento en vivo. María Teresa Cortés Mendieta, felicidades, excelente trabajo y gracias por acompañarnos, Dennis Dávila. Gracias a ustedes. Y a ustedes también les reiteramos la invitación este sábado a partir de las 7 de la noche, únicamente por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, el capítulo inaugural de la serie Miss Mundo Nicaragua 2020. Pausa y regresamos con más. No te pierdas la nueva temporada de Miss Mundo Nicaragua, la serie de televisión. ¿Quién será la próxima representante de Nicaragua en Miss World? Descúbrelo a partir de este sábado por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Vive la emoción con Miss Mundo Nicaragua. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.